¿Qué quiere decir? ¿Quién abre? ¿Sí, con quién abre? ¿Quién abre? Buenas, mi nombre yo, esta es la tienda donde se enfrenta los teléfonos que no tienen en cuenta, pero lo vale. ¿Está por la arena? ¿Alguien abre, desde el final de la puerta, por eso no lo pongo en el sitio? Sí, claro, eh, entonces estamos en el sitio de la ciudad, ahí, en el sitio, el sitio, el juego, o lo tomamos, el sitio, 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 el sitio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.